Hola, buenas tardes, mi nombre es Yeti Santiago Lorenzo, actualmente trabajo como visitadora adjunta en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. En esta ocasión les voy a hablar sobre uno de los derechos en los que hemos tenido intervención como Defensoría, que es el acceso al derecho a la salud. En este caso hablaremos un poco del enfoque de los jóvenes en la garantía de este acceso a este derecho. Hacemos referencia al fenómeno del aumento de embarazos adolescentes. En este caso, varias instituciones, entre ellas la Defensoría, tienen que dar la intervención para evitar el crecimiento de este fenómeno. Algunas acciones encaminadas, esto es solicitar a la Secretaría de Salud, al Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca y la Defensoría, en coordinarse en acciones para prevenir el embarazo adolescente, que esto sería en dar oportunidades a los jóvenes en el acceso a métodos de prevención, que serían el uso del condón, pláticas informativas sobre la responsabilidad que tienen llevar una relación sexual, aparte de las enfermedades de transmisión sexual, el prevenir un embarazo, la edad adecuada que tendría una mujer para poder dar a luz, porque también tiene complicaciones en los cuerpos de las niñas. En este caso vemos un aumento de embarazos de chicas de 14 años hasta 12 años, por diferentes motivos, los cuales también tienen que ser investigados. También se podrá incluso meter a la Fiscalía si es que hay una situación de violencia, un abuso o una violación, pero que está determinando el aumento en cifras de embarazos de niños. Entonces, en el acceso a este derecho está el prevenir en instituciones educativas, en instituciones que persiguen delitos y nosotros como Defensoría de los Derechos Humanos en la prevención y canalizar casos que puedan ser relevantes, donde se puedan señalar un probable abuso, un delito o misiones por parte de algunas instituciones.